¡No! ¡Mirá estos zapatos! ¿Tendramos? ¿Me la puedo probar, no? ¿Esta me la puedo probar? Sí, sí. Esta sale de una. ¿Esta? ¿Esta también? Esta. ¿Esta? ¡Para, para! ¿O esta? Me hago una mostrar. ¿Eh? Bueno, seguimos viendo. Están todas, pero no está todas. Esta me lleva. ¿Vos te pediste el blanco y te gustaba el blanco con las tachas negras? Sí. Pero este es negro y lo va con todo. Estos me gustan. Pero tiene algo raro. ¿Cuántas tachas tiene? Es... No sé, ¿vos qué ves? No, ¿qué es? Este tiene como un rayo. Este un rayo y este da más... Como uno da más trueno y uno da más refusivo. Sí. Hay otras buenísimas estas también, ¿eh? Esta a la izquierda tiene menos pluma que la derecha. ¿Puede ser? ¿Cuánto me haces por la desplumada y esta? Puedo hacer un 10% si querés. A ver, dale, la llevo. Si no estás haciendo otra punta. Me gusta mucho. El tema es, yo tengo un pie más grande que el otro. Del izquierdo hay 6 y medio y este llevarme un 6. ¿Puede ser? No llego. ¿Me prestás la... ¿La ageta? Sí, yo la tenía lista. Gracias. Gracias.